Bienvenidos a Tops 10 según la inteligencia artificial. En el día de hoy, los 10 platos más caros del mundo. En el puesto número 10, empezamos con Golden Opulent Sunday en Serendipity 3, Nueva York. Este Sunday de mil dólares es una verdadera celebración de lujo. Hecho con helado de vainilla de Tahití, está decorado con hojas de oro de 23 kilates, trufas de chocolate amedé y porcelana y caviar dulce de París. Se sirve en una copa de cristal baccarat que el comensal puede llevarse a casa. Es el postre perfecto para una ocasión especial. En la posición número 9, continuamos con Cilion Dollar Lobster Frittata en el Normas de Nueva York. Este extravagante desayuno de 2 mil dólares combina 6 huevos frescos con una generosa cantidad de langosta y 280 gramos de caviar sebruga. Se sirve en una presentación sencilla pero opulenta y su precio refleja la calidad de sus ingredientes. Es uno de los platos más famosos de Normas, un lugar conocido por sus propuestas innovadoras. En el número 8 le llega el turno a Million Dollar Lobster Pasta en Vice, Dubai. Servida en el lujoso restaurante Vice, esta pasta de 2 mil dólares combina ingredientes exclusivos como langosta de aguas profundas, cocinada a la perfección, trufas negras y azafrán iraní, conocido como oro rojo. La presentación incluye una vajilla y cubertería lujosas y el entorno elegante del restaurante en Dubai añade aún más valor a la experiencia. En el puesto número 7 llega el momento de White Truffle and Gold Pizza en el Margos de Malta. Esta pizza exclusiva de Margos es una verdadera declaración de lujo. Con un precio de 2 mil 500 dólares, está cubierta con queso orgánico, trufas blancas italianas y copos de oro de 24 kilates que son totalmente comestibles. La trufa blanca, conocida por su rareza y aroma intenso, se incorpora justo antes de servir para garantizar la frescura. Se requiere un pedido con antelación debido a la dificultad para conseguir las trufas. En el lugar número 6 nos encontramos con Samundari Kassanakurri en Bombay Brasserie, Londres. Traducido como tesoro del océano, este curry indio combina lo mejor del mar con la opulencia. Con un precio de 3 mil 200 dólares, incluye cangrejo Devon, langostas de aguas profundas, vieiras, caracoles de mar y caviar. Además, está decorado con pan de oro comestible para añadir un toque de lujo visual. Este plato celebra la fusión de ingredientes marinos premium con especias y técnicas tradicionales de la cocina india. Ahora entramos en el top 5 de los platos más caros del mundo. Seguimos con Fleur Burger 5000 en Fleur Las Vegas. Esta hamburguesa de 5 mil dólares, creada por el chef Hubert Keller, eleva un plato cotidiano a niveles de lujo. La carne Wagyu es de la más alta calidad, complementada con foie gras y láminas de trufas negras frescas. Se sirve en un brioche de mantequilla y se marida con una botella de Chateau Petrus 1995, uno de los vinos más exclusivos del mundo. El plato no solo destaca por su sabor, sino también por la experiencia de lujo asociada. Y en el cuarto lugar tenemos a The Posh Pie en Lord Dudley Hotel, Australia. Este pastel salado redefine la gastronomía tradicional australiana con ingredientes de lujo. Con un precio de 9 mil 500 dólares, está relleno con carne de Wagyu de alta calidad, trufas negras frescas, setas Matsutake japonesas y una langosta entera de roca de Queensland. Además, el pastel está envuelto en hojas de oro de 24 quilates, que no solo lo hacen visualmente impactante, sino también extraordinariamente exclusivo. Para acompañarlo, se ofrece una selección de vinos de edición limitada. Y ya estamos en el podio, en el Olimpo de la cocina de lujo. En la tercera posición, nos encontramos con Belugas Almas Caviar, en Dubái. Con un precio de 10 mil dólares por plato, el caviar almas es conocido como un símbolo de estatus y sofisticación. Este caviar es uno de los más raros y caros del mundo, proveniente de esturiones albinos que habitan el mar Caspio. Su sabor es delicado y lujoso, con una textura suave que se derrite en la boca. En el restaurante Beluga, se sirve en una presentación impecable con acompañamientos como Champagne Premium para realzar la experiencia gastronómica. Y en el segundo puesto, le llega el honor a Pizza Luis XIII, del chef Renato Viola, en Italia. Servida en Salerno, esta pizza de 12 mil dólares lleva la personalización al máximo nivel. Se elabora con una base artesanal de harina biológica y agua de mar para un sabor especial. Y está cubierta con ingredientes excepcionales como tres tipos de caviar, langosta roja de noruega marinada en coñac y queso mozzarella de búfala fresquísima. El servicio incluye un chef privado que prepara la pizza en tu ubicación, junto con Champagne Crook Clos du Mesnil 1995 y coñac Luis XIII de Rémi Martin. Y según la inteligencia artificial, el plato más caro del mundo es The Fortress Stealed Fisherman Indulgence, en Sri Lanka. Este postre de 14 mil 500 dólares es una verdadera obra de arte inspirada en los pescadores tradicionales de zancos de Sri Lanka. Está elaborado con ingredientes exquisitos, como oro comestible y crema irlandesa. Y decorado con una acuamarina incrustada, que simboliza las aguas cristalinas del país. Más que un postre, es una experiencia sensorial y un tributo a la cultura local, que también puedes llevarte a casa, con la piedra preciosa incluida. ¿Qué te ha parecido? ¿Estás de acuerdo con la lista? Déjanos tu opinión en los comentarios y dale like y comparte el contenido si te ha parecido interesante. ¡Hasta luego!